Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me queda otro día por vivir sin ti El espejo no miente, medio tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El tipo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz El ritmo de la vida me parece mal Si no te hubiera sido tan feliz 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 Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y que ha dado la música a una película, a una serie de televisión española que se titula Cuéntame y para la que pedimos la colaboración de todos vosotros. A bailar, a bailar. Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. ¿Volverás? Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás? Sin un amigo, te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? No has conocido la felicidad. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Un día cualquiera no sabes peorar. ¿Cómo te ha ido? 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 ¿Cómo te ha ido?